Sí, la clave y el objetivo que tenemos en la CROC y en el Instituto Mexicano del Seguro Social es fomentar la salud y fomentar el deporte como una parte de un nuevo cambio de estilo de vida de los trabajadores. Lo que pretendemos, tanto la CROC como el IMSS, es que cada vez más los trabajadores estén en mejores condiciones de salud, que prevengamos las enfermedades, que hagamos detecciones a tiempo de cualquier enfermedad y por lo tanto colaboremos en aumentar la productividad de las empresas. Recuerden ustedes que el reto fundamental del Seguro Social en relación a los trabajadores y las empresas que son los generadores del empleo y por lo tanto de la riqueza del país es la productividad. Por eso este nuevo proyecto que tenemos de cambios de estilo de vida van destinados a que seamos más conscientes de lo que significan nuestros patrones de consumo, qué es lo que comemos, nuestras actividades recreativas, qué tanto hacemos deporte y la otra es el uso de los servicios de salud. De tal manera que al combinar estos tres factores podemos disminuir la posibilidad de tener enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que están afectando a los trabajadores, que tienen que ver con la hipertensión, la diabetes, el aumento de peso y todas estas enfermedades que están relacionadas con altos costos, con largas estadías hospitalarias y sobre todo con una disminución del potencial de los trabajadores y por lo tanto la productividad de las empresas. ¿Y hace el segundo año consecutivo de esta carrera va a ser ya una carrera tradicional? Sí, tenemos que hacer que estas carreras sean una tradición, el incentivar a que cada quien tiene que tomar conciencia de hacer ejercicio. Aquí la clave no es hacer un evento sino producir en cada una de las personas, de los asegurados, de la comunidad, de los zacatecanos que nos debemos de enseñar a hacer deporte. Si nosotros queremos tener un buen desarrollo de nuestra vida de juventud, nuestra vida de madurez y nuestra vida en la vejez tenemos que integrar como una actividad rutinaria el hacer ejercicio. No podemos disminuir el riesgo de enfermarnos si no hacemos ejercicio cotidiano.